Oye, 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 contame, José, por qué te tatuaste la mona en la cara. Porque me gusta la mona. ¿Lo seguí a todos lados? Sí, lo sigo a todos lados. ¿Vas a los bailes? Sí. Contame un poco tu historia. ¿Hace cuánto que estabas en la calle? Hace dos años. Bueno, limpiando vidrio. Sí, hace dos años. ¿Tenés familia, José? Ah. ¿Tenés familia? Sí, tengo una de antes de tres años. ¿Y cómo te tratan en la calle? No, a veces la gente te trata mal. Te trata mal, mal, y la policía. ¿La policía? Sí, la policía. Te ven limpiando vidrio y te quieren llevar haciendo jornada. Mostrame el tato.